Muchas gracias por estar aquí. Me quedé sin poder contestar, ni siquiera te pido perdur. El silencio se hace largo y me voy haciendo cargo de que sigo obstinado en mi error. Yo creí ser capaz de luchar y portarme algún día mejor. Pero en cuanto me confío se desborda en mi serrío porque sigo obstinado en mi error. No sé si puedo aún aprender, quizá si llego al fondo alcance a ver lo que es mejor. Porque sigo obstinado en mi error. ¡Suscríbete al canal! Iván Santaluaria, señoras y señores. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!